Sí se tiene, se tiene que hacer, igualmente yo creo que también llegando a una estabilidad social y económica, que tú digas, ahora sí, voy a saber lo que me dé mi gana, me escuches o no, me vale madre, pero yo siento que también obviamente dependes de eso, que también me gusta, o sea, siendo sincero, la canción informal, la canción para que no te hable de nada, que simple y sencillamente sea para que empieces a mover la cabeza, yo siento que es necesaria, y es como que me gusta, pero siempre trato de tener una equivalencia, ¿no? Como decir, esto va, esto va muy en serio, esto no va tan en serio, y esto va, o sea, hay muchos grises dentro de, pues, no es como de que, pero siento que también siendo informal a veces también puedes tener algo de contenido y de calidad, la manera de contar las cosas, la manera de, en la producción, la manera en que expresas musicalmente también lo que quieras expresar, y de ese tipo, siento que lo que está mal, siento que es como que restarle calidad y volverlo, más que calidad de restarle, y no por calidad me refiero a que esté bien, sino por calidad, más bien calidez, ¿no? Que siento que a la música le falta un momento que después, como tú dices, se volvió nada más el número, yo necesitaba como que grabar una canción de banda, ya tenía la banda que me la grababa, yo ni siquiera estaba presente en la grabación, yo ni siquiera sabía qué música se hacía, y siento que eso, por más buenos que sean los músicos, le quita alma al producto, ¿no? Sí, te da un producto que a lo mejor se viraliza y es consumible, pero es que sí siento, y ahora cada vez lo veo más, siento que la música tiene como que estas, son dos productos distintos de que tienes esta música que es para entrar en un trance, para pasártela bien, para enfiestarte, que es necesaria, y claro que se consume, está chida, pero también tienes como que esta parte más artesanal, más introspectiva, que también es área y también se consume en distintos casos, el problema es cuando se empiezan a mezclar entre las dos, y por eso pasan estos conflictos como lo que ahorita hablabas de Balvin en el Residente, porque siento yo que son productos distintos, y el chiste también, digo, el pedo también es que uno demerita al otro y el otro demerita cuando son diferentes, güey. Sí, es que no puedes ponerte a competir, es como comparar a Cristiano con Messi, ¿no? Que siempre es travertiente y son diferentes posiciones, son diferentes jugadores, o sea, siento que eso es, cuando uno quiere, el problema de nosotros los humanos y que lo tenemos todos, es el querer comparar, ¿no? Que siempre tabulamos con algo que ya conocemos, ¿no? Y la verdad es que no nos damos cuenta que hay cosas que en realidad no podemos comparar y no es una ciencia exacta, ¿no? Sí, y los números no le hacen justicia a todas las variables que hay detrás de la apreciación de cierta cosa, y hay ciertos números que benefician más a cierta cosa que otros. Oh, sí, sí, sí. Porque, ajá, pues, tú puedes tenerlo o lo miras, ¿no? Y lo puedes ver incluso en redes sociales, hay gente que a lo mejor no tiene tantos seguidores, pero sus seguidores son bien pinches fieles, y eso no se refleja, y hay gente que a lo mejor lo conocen un chingo porque enseñan las pompis o por lo que tú quieras, tienen un chingo de gente, pero no son tan fieles, güey. Entonces, eso no, o sea, esas dos dimensiones del seguidor o de la gente o de la calidad, lo que tú quieras decirle, no le hace justicia esa unidimensionalidad del número de seguidores. Y a fin de cuentas tú sabes como de, yo como lo dices, ¿no? Y lo comento, y él lo dice, por ejemplo, Residente es como que a lo mejor pues tenga el triple de números Balvin, pero Residente también llena siempre, ¿no? Y es como que, por ejemplo, él lo decía en una canción por Macani, en sus redes sociales, pues van a estar bien, la verdad es que nunca le hace checa, y es como que... Sí, pero no va a traer mucha raza, güey. Pero sigue llenando estadios, ¿no? Pero no vaya al... Entonces es como eso de lo que yo les digo, siento que las redes sociales son importantes, pero siento que es más un hype, ¿no? Sí. También como que el número, es que tengo tantos seguidores, como que, ah, está todo, es bien famoso porque tiene millones y millones. Pues sí, pues, pero ¿por qué tienes esos millones de seguidores, no? ¿Por qué? Porque, pues, enseña las nalgas, pues, porque está bien, o sea, se vale, y lo que tú quieras, ¿no? Pero, por ejemplo, es como decir, que es lo que... Yo siento que el hacer música ahorita y pensar como que es música para dejar, para pensarla en 30 años y volverla a escuchar, y lo que estás cantando te representa como persona o te representó como persona y que sea algo de sentido y de calidad, que en 30 años no sea como escuchar, no sé, la Macarena ahorita, o sea, como escuchar un One Hit Wonder... Que no esté tan anclado a referencias pop comerciales, pues, ¿no? Siento que esa música, a fin de cuentas, es la que se va a quedar, y, pues, la verdad, yo creo que el fin de cualquier músico, al principio todos queremos dinero, pero en cuanto se tiene, pues, lo que queremos es hacer historia, ¿no? Y creo que muchos tenemos ese sueño desde antes de hacer dinero y los que tienen el... Después llegas al momento donde ya el dinero ya no es nada, ¿no? Sí. Quieres descubrirte, quieres dejar algo en serio, ¿no? Y siento que pensar en la música de esa manera o con cualquier cosa creativa, pensarlo como para dejarlo para la posteridad, siento que por ahí estamos empezando bien, ¿no? Sí, se vuelve el siguiente escalón, digo, esto lo ejemplifica mucho el Maslow, en la pirámide de Maslow, en donde es una pirámide de cinco niveles que te tipifica las necesidades humanas. Las primeras necesidades son, oye, me estoy muriendo de hambre, tengo sed y la chinga, entonces las tienes que saciar antes de aspirar a las que sí, entonces vas saciando estas necesidades y cuando llegas a la última te empiezas a dar cuenta que las necesidades últimas del ser humano son necesidades de autorrealización y la gran diferencia entre las necesidades de autorrealización y todas las demás es que no son cuantitativas, son cualitativas, entonces te deja de llenar el dinero porque ya tienes suficiente para llegar al nivel cinco, entonces en ese nivel cinco dices, ok, ¿sabes qué? Pues voy a empezar a hacer cosas que me hagan más feliz y es difícil empatizar para alguien que no tengas así, es más, es imposible empatizar para alguien que no tenga suficiente dinero, decir que no mames, güey, si te están dando esa oportunidad, tómala, te están pagando, pero tú que ya estás en un nivel así, lo empiezas a visualizar, güey, y empiezas a enfocarte más en estos procesos de autodescubrimiento, porque son lo que tu necesidad te dice que necesita, valga la redundancia en ese momento. Sí, obviamente siempre estar necesitando algo, ¿no? Que creo que es el... Eso me pasó, digo, estoy a punto de sacar un libro y el primer capítulo se trata sobre esta pirámide porque leí mi libro y dije, no mames, como que siento que se puede dar a entender como que me estoy mamando demasiado, o sea, en el sentido de que me enfoco mucho en como vivir una vida bien vivida, en calidad sobre cantidad, y la pirámide pues obviamente ejemplifica muy bien de que, güey, pues llega un punto en el que la neta el número no es todo, y tienes que saber alejarte del número en algún momento para enfocarte en qué es lo que a ti te hace feliz. La risita llena, ¿no? Y más ahorita que tienes estos aparatos que todo lo cuantifican, güey, es una mamada. Sí, y cada vez nos hace... Yo siento que... Y me he hecho malo, y es malo, porque yo es como que quiero tener como que también tiendo a ser a veces muy científico y como que quiero tener como que la fórmula exacta para todo, pues, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que todo en la vida se numerifica y se resuelve así. Y hasta antes de ese último nivel, sí, es el pedo, entonces luchas en contra de tu propio instinto, güey. Sí, está difícil, ¿no? Yo siento que, pues, a fin de cuentas creo que vas madurando, ¿no? Vas madurando también en el aspecto, como dices, del tener al no tener, pues hay un chorro de diferencia tanto de lo que ves por fuera y tanto como lo que vas por dentro. Entonces cuando te das cuenta de que mucha gente que se pierde en la búsqueda de todo el tiempo de eso, ¿no? De las cosas cuantitativas. Sí. En el momento de llegar a la calidad es cuando tú dices, ¡Ey, cabrón! O sea, ¿qué es lo que tengo yo por dentro? Y dices, ¡Ey, güey! Entonces ya te das cuenta como que en ese momento tú dices, son las cosas que valen para mí. Entonces yo siento que el momento que también cuando satisfaces necesidades, yo no sé, yo tengo la intuición que voy a necesitar otra cosa, ¿no? Que siempre, que yo siento que a fin de cuentas eso es lo que nos hace humanos, que siempre estamos... En búsqueda del deseo, o sea, lo peor que le puede pasar al ser humano es considerado, o no, güey, o sea, de igual forma te vas a sentir con necesidad de aspirar a algo más. De algo más. Sí, y sí es esta etapa en donde sí, te empiezas a enfocar un poco más en la calidad, porque es lo que tu deseo en ese momento te pide que hagas y estás... Hay un... De hecho hay una anécdota de Aristóteles que se relaciona mucho con la carrera creativa, que dice que una vida bien vivida es una vida del intelecto, o sea, de contemplar y resolver problemas, porque el contemplar te recompensa por el acto per se. Entonces empiezas a buscar estas actividades que te recompensen por el acto, o sea, pasar tiempo con tu familia no es como que le pones un número y te vas a sentir bien, o cosas, X, Y, o lo que sea que sea para cada persona, esas actividades te acaban brindando felicidad. Pero, obviamente no las puedes disfrutar si no tienes suficiente pan en la... Entonces es un juego de tener todo... Sí, y depende también qué valor le des, ¿no? Porque pues también, óyeme cabrón, yo siento que hay épocas donde he sido bien feliz y que no he tenido ni un décimo de lo que tengo ahorita, ¿no? Y siento que es una cuestión de percepción, ¿no? De tener suficiente, ¿no? De tener siempre... De definir tu suficiente. Sí, exacto, de definir tu suficiente, porque la verdad... Hay muchas veces... Y el suficiente es algo que cambia, o sea, no siempre es lo mismo, ¿no? Y eso está de la... Es esta idea del... Lo vi que lo mencionas mucho, de que el ser humano nunca está contento con lo que tiene, porque tenemos este pedo que se llama la adaptación hedonista, que dices, no mames, cuando yo tenga esto voy a estar bien feliz. Llegas a ese lugar y dices, puta, ¿sabes qué? Podría tantito más. Y ese tantito más está bien verga porque eso nos hace tener podcast, nos hace tener música, nos hace tener edificios, pinches iPhones y la verga, pero también nos condena, o sea, nos condena, perdón, a una vida de eterno aspirar a más, güey. Sí, siempre es un dilema eso y el... Y necesariamente cuando ya lo empiezas a entender, que ya empiezas a decir que ya no es como de que, y si voy a tener esto, voy a ser bien feliz, pero ahora necesito esto para ser bien feliz. Cuando empiezas a entender y que sabes de que, ni aún es teniendo esto, yo sé que algo me va a faltar porque yo sé que, pues, hay humano, güey, ya me conozco. Porque es como de que se vuelve más difícil lograr esas pequeñas cositas que quieres, ¿no? Porque es como de que, ah, pudiera decir, no sé, güey, yo quiero ser, me quiero poner bien mamado en el gym. Es como de que, güey, ya, ¿para qué, güey? Sé que si estoy mamado va a poner una chinga, va a poner una putiza, y si estoy mamado tampoco va a estar conforme, va a quedar otra cosa. Cuando empiezas a entender así también, es algo difícil, ¿no? Y es algo como de que tiene que cambiar algo en tu cerebro y empezar a crear estas, estas conductas como de, como de metas cortas, ¿no? Sí, y también aspirar a una meta a lo mejor más grande que no pueda ser saciado con un evento en específico. Por ejemplo, los futbolistas que se retiran a los 35 años, güey, muchas veces es bien triste porque viven de los 35 a los 80, que es la mayoría de su vida, contemplando esos 10 años donde fueron profesionales a los 15 años, esto se vuelve bien triste, güey. Y es porque adjudicaron el, el, el... Toda su vida, eso. Toda su vida a una meta de, no mames, quiero llegar a ser profesional que juega en este equipo. Y cuando cumples esa meta, te contemplas en un vacío y dices, no mames, ya llegué ahora que sigue. Y esa hora que sigue es muy difícil de reconstruirlo, güey. Sí, ¿no? Y pensar, pensar también qué es lo que buscas tú, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, es como de que, güey, a mí me dicen, por más que me guste el futbol y que te dicen, eh, güey, ya no te vas a levantar. Pero es como la chingada, pues, ¿no? O sea, ya no te vas a levantar a las 7 de la mañana a correr, güey, ya no vas a estar a dieta, güey. Ya no vas a estar como peleando con el segundo delantero para que no te quite el titular. Y es como que, güey, salir de eso es como que, respiro, ¿no? Me imagino como ya retirado con un pacón en la bolsa. Y es como así, de toda madre, pues. Pero al momento yo te puedo apostar que van a pasar dos años y vas a ver un puto partido. Es como que, puta madre, como quisieras estar jugando ahí. ¿Sí me entiendes? No, y más porque te obliga a encontrar algo más. Hay una canción, de hecho, de 21 Pilots que se llama Car Radio. Y se trata de la canción de que el estéreo del carro no funciona. Entonces, el conductor tiene que forzarse a sí mismo a contemplarse a sí mismo. Entonces, el vato sufre porque no funciona el radio, güey. De ese trata la canción. Te pasa lo mismo cuando cumples cierta meta y dices, ok, ahora que sí. O sea, tengo que forzarme a reconstruir una nueva meta porque si no, ¿qué, güey? ¿Qué me va a motivar a levantarme todos los días? Sí, la verdad. Bueno, yo creo que no hay personas que super. Yo por lo menos es como que, oh, güey, si no hago esto, pues me dedicaría a esta cosa. O siempre tengo como otros planes. Por ejemplo, a mí me maman los videojuegos. O sea, es como que, güey, dejo de que esa madre y me dedico a jugar videojuegos todos los días. Y hablo a mi canal de videojuegos. ¿Qué juegas? De todo, güey. ¿Tienes ahorita un canal abierto de gaming? No, no, no. Es mi idea próximamente como que hacer Twitch y todo ese rollo. Pero sí, soy así como de... De hecho, toda mi vida me ríes como que, a mí me gustaría ser programador de esta madre. O me gustaría todo ese rollo. Y siempre me ha gustado... Se me hace el arte más completo de todos. La industria del videojuego, güey. Está bien loco porque el... Para mí el programador tiene como que el sueño romántico de replicar la realidad en unos y ceros. Pues todos, ¿no? Sí. Pero como que la... Es que para mí la programación... O sea, la programación en esencia de la computadora está programada en ceros y unos. Y la realidad es una colección de ceros y unos. Entonces el programador cuando hace un juego tiene que... No sé, a mí se me hace bien chingo en eso. Y eso... También como que ese entendimiento me cuesta a mí mismo como que permitirme jugar tantos juegos porque yo no mames, en lugar de estar el universo de este güey prefiero hacer uno. Pero pues también de repente me clavo. O sea, ahorita acabo de terminar el God of War de PlayStation. El 3. No, bueno, el God of War de Play, ¿no? El de PlayStation 4. Sí. Es como el 8. No sé cuánto es que sea, güey. No, había sido el 4. Sí. Yo nada más he jugado ese, güey. Sí. Y es el de los... El de los... Sí, el de los... El de los... De los celtas, ¿no? De la... De la metodología celtas. El que sale con el hijo. Atreus. Sí, el Atreus. Sí, sí, sí. Sí, que ya sale el pinche trailer del segundo. No mames. Cabrón también. No, yo la acabo de terminar. No, sí, güey. No, yo soy... Pero qué juegas, o sea, qué juegas normalmente. Pues tengo como que mi rutina. Es como de que adentro, güey. Y por ejemplo, adentro de la compu y empecé... Empecé el play, ¿no? Y entonces como que mis partidas de Warzone hago el Rage Quit acá cuando me encuentro valiendo madres. Y ya me brinco... Dependiendo de lo que esté jugando en ese momento, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy jugando Divinity, que es de rol por turnos, ¿no? Pero ya son... Eso si mal es un chingo. Sí. O sea, ya para jugar un juego de rol por turnos. Sí, no, sí. Sí, es mucha lectura. Se le cae lo que hace a los demás, ¿no, güey? Sí, güey. Y de repente pues me enfado, pongo Hitman. O me pongo a jugar... Como que me gustan todos los géneros, ¿no? Y ya pues ya cuando me acuesto en la que antes dormí unas partidas de FIFA y... Y ya. Pero sí soy como de que me gusta mucho el rollo este de eso, ¿no? De la manera en que yo soy muy distraído. Por ejemplo, si yo me pongo a leer... Yo no puedo leer, o sea... Yo me pongo a leer y divago. Pues empiezo a leer y ya estoy leyendo y es como que estoy en mi cerebro automático y aquí en la cabeza estoy en otra cosa. Y por ejemplo, una película me tiene que gustar mucho o me tiene que para clavarme. Y entonces un videojuego es como que... Siempre mantiene mi atención ahí como que... Como que lo veo de esta manera, ¿no? Y me doy cuenta de... De mucha gente no lo entiende aún porque el videojuego aún piensan que es el videojuego de hace 20 años, ¿no? De hace 15 años donde... Ah, es un pinche mocoso. O sea, no entiendes. Y el videojuego en verdad es un arte bien maduro. Es un arte donde... No, no mames. Artísticamente... Hablando de... Plásticamente y hablando musicalmente. Y ahora sobre todo en la manera de programar, en la manera de ahora que hacen los movimientos. O sea, es un arte... Yo creo que si no es el arte más completo porque combina... Es una combinación de todos y aparte de... Sí, hay videojuegos que son bien cinematográficos que aparte le metes el elemento de hacer los entretenidos. El de Death Stranding, por ejemplo, que salió. Yo he jugado una hora, o sea, ni siquiera le he avanzado mucho. Yo creo que como 30 horas. Pero sí, no mames. Y ese es un juego que cinematográficamente es... ¿Cómo se llama este diseñador que lo hizo? Hideo Kojima. Ajá, que tiene también es... Se tardó un rato en sacar ese juego, ¿no? ¿Cuál era el pasado que había sacado? Sí, el Metal Gear. Pues toda la saga de Metal Gear, ¿no? Que también fue un pinche juego. ¿Jugaste el Death Stranding tú? Sí, güey. ¿Y tú, chido? Sí, está bien chingón, pero te vas a tener que durar un buen rato y un chingo de atención porque sí está bien Undine la trama, está bien... Está bien así bien transversada la trama y aparte es un pedo de que no... Si te quieres meter en el contexto humano y en ese plano humano, pues está bien cabrón. O sea, tienes que dejarte ir y meterte como que es otra experiencia, pues porque mucha gente... Es que no la entendí por esto. Es que no lo pienses en esta dimensión, o piénsalo como que te metes en esa dimensión y las cosas son así porque son así, ¿no? Sí, en esa normalidad con esas reglas. Y así lo entiendes y la neta el juego está muy cabrón. En cuanto a guión y en cuanto a la misma fotografía que maneja el juego, ¿no? Sí. Adentro también está bien chingón gráficamente. Sí, aparte el universo es muy grande, güey. Sí está muy cabrón la neta. Sí, ¿no? Y en rollos tripeados. A mí me maman la ciencia ficción de ese rollo, ¿no? Sí. Pero, bueno, esos juegos entiendo, por ejemplo, el valor que tienen y todo eso, pero también hay muchos juegos como el FIFA, que a mí también me gustan mucho, yo soy pinche de FIFA. Ajá, que el FIFA te sacan lo mismo cada año con mejoras iterativas, que son mínimas, que son una excusa para venderte otro juego. ¿Tú te compras el FIFA todos los años? Sí, todos los años. Yo también de pendejo, ¿ah? Pues no, no, y es que, por ejemplo, pues, óyeme... Es que ahí se va la gente más claro. Y no traes la misma alineación de hace años, y es como... Bueno, eso parece una mamá que no te la actualicen, ¿estás de acuerdo? Pues sí, no actualicen. Yo sí los siento bien diferentes porque yo soy bien empernido en FIFA de que todas las mañas y todo, así que hubo un tiempo que... O sea, eres bueno en FIFA, güey. Sí, o sea, yo tengo desde el 2012 jugando así de que online todos los días. Ya. Y es como que ahorita sí le he bajado en el último, porque hago un chingo de corajes porque como lo dejé un rato, tú sabes como... Traes el 22 ahorita ya. Sí. Yo también no he cambiado. El 21 lo jugué, la neta... Este sí no cambia tanto, ¿eh? ¿No? Este no. El anterior, del 20 al 21 sí cambió bastante. En este el 22 está bien difícil ganarle a los pinches porteros. Cada vez pones más cabrón la pinche por la mazana oral. Sí. Pues es que también de repente pinches partidos quedan 7-0, 7-1 y ahorita ya... Yo sentí un vero de diferencia. Creo que el 20 no sé si lo tuve. No, sí tuve el 20. El 20 al 21 yo sentí un chingo de diferencia porque la forma de defender cambió un chingo. Yo defendía, le dejaba se aplastaba el círculo y perseguía. Sí te cubre, pero te va. Pero sí, y antes no. Entonces para mí me costó un chingo. Pero la neta sí jugué un chingo y jugaba las temporadas estas y llegué hasta la 1, güey. Sí. Yo he ganado en la 1, pero en el 20... No, en el 19. Ya la del 20 al 21 fue cuando empecé a dejar de jugar bastante. Sí. Porque antes sí le pegaba de harina y huevo. Ja, ja, ja.